Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada, los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan. Dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes lo vean, menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio. Y los que hacen lo correcto lo alabarán. Amén. Amado Dios, hoy vengo ante Ti para pedir Tu sagrada protección. Hoy clamo por Tu poder para que pueda brindarme todo el cuidado que mi alma necesita. Dios mío, Tú eres el único que puedes librarnos de todo mal. Por favor, cuida mi hogar. No permitas que nada toque o lastime a mi familia. Por eso clamo ante Ti con fervor, porque sólo Tú puedes mantenernos con bien. Dios mío, concédeme la dicha de poder disfrutar mi día junto a las personas que más amo. De poder compartir experiencias, de cumplir sueños y alcanzar los planes para los cuales me he proyectado. Por favor, te pido que Tu Espíritu Santo more en nuestro hogar y nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acecha las calles. No nos dejes solos en este mundo que cada día se está perdiendo más y más. Aleja de nosotros a todo tipo de personas que quieran aprovecharse de nuestra bondad, de nuestra compasión y de nuestra generosidad. Pon un vallado de ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden en todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia que la vida nos presente. Quédate a mi lado, oh Señor. Que el enemigo tiemble al saber que eres mi guardián protector. Que todo mal se aleje de mí y de mi familia, porque eres Tú quien cuida de nosotros. Ayúdame a ser una persona de bien. Que las demás personas puedan ver en mí esa paz y esa confianza que sólo proviene de Ti. Ayúdame a ser un agente de bendición en donde me encuentro. Dios mío, por favor bendícenos y regálanos el maravilloso regalo de Tu protección, para que nada malo nos pase. Por favor, cuídanos y protégenos de todo mal y peligro. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén. Amén. Amén.